Al corte de este sábado 7 de agosto, las autoridades de salud reportaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja, lo que significa una buena noticia para la ciudad. Sin embargo, 47 fueron los nuevos casos registrados en 22 mujeres y 25 hombres, 54 personas más han logrado recuperarse satisfactoriamente. En total, son 602 los casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja, de ellos 61 están en las unidades de cuidados intensivos, 76 hospitalizados, 465 se recuperan en sus casas y 802 las muertes registradas. Ante la disminución de casos por COVID-19 en la ciudad, las autoridades piden a la comunidad no bajar la guardia y extremar las medidas de bioseguridad para que no aumenten de nuevo los contagios.